Bueno que tal, muy buenas noches, no alcance a poner el subtítulo, pero van más de 20 personas en este cruce de inmigrantes en este momento Trate de grabar con otra, pero pues ya, ya están cruzando hacia el lado americano, ya llegaron allá de acá lado Como ustedes están observando, otra vez entre 20 a 25 migrantes, son los que están cruzando en estos momentos, también con niños Sí, más o menos No sé si ustedes los alcancen a observar en estos Trato de alumbarlos para allá, para aquel lado, como ustedes están observando, son como entre 25 a 30 migrantes Son los que están cruzando en estos momentos y que están llegando al lado americano Gracias a Dios, están cruzando hacia el lado americano Ya no, ya no, ahí están, ustedes lo están observando en estos momentos Trato de que ustedes lo vean y que sean testigos también de este cruce Que no paran, que no paran de cruzar los migrantes en este momento Están cruzando, ahí perdón, se me fue el celular Casi se me quedó el celular en el agua, bueno, pero no pasó nada Ahí está, ustedes están observando Entre hombres y mujeres no podemos calcular porque cuando llegamos al lugar ya estaban pues Ya estaban, ya estaban en el agua Y con este fresco Con este fresco pues ahí Ahí están, miren Ya ustedes lo están notando Desde Venezuela siempre te veo Dice Jennifer, gracias Salud desde Nicaragua Saludos hasta Nicaragua Ahí están, miren, ahí están cruzando Ya en este momento ya están cruzando estas personas No sabemos el origen de estas personas Pero hay un fuerte, fuerte viento en estos momentos acá Ya están, ya están llegando Ya llegaron a Estados Unidos Ya están del lado americano No sabemos alguna nacionalidad de estas personas Lo que sí puedo mencionarles es que ya están de aquel lado De aquel lado, ya llegaron De aquel lado Sigan compartiendo Ahí vamos a compartir las transmisiones Saludos de Perú Buen programa Gracias Dice saludos y buenas noches desde Cuba Buenas noches Que aire tan fuerte Que Dios te bendiga a los migrantes Gracias Tiene yo escuchando de Costa Rica Pero soy Me imagino que es cubana Ahora sí Jennifer Por lo que veo Cruzan a toda hora Dios los proteja Sí, no cruzan No hay hora No hay hora específica de cruce Allá van Allá van Es un grupo grande Es un grupo grande Entre 25 a 30 personas Allá van Estas personas Dice Dice Dios los Cuida Estos pobres migrantes Dice De Cuba Un saludo Dios proteja a todos los que quieran cruzar Por un sueño de libertad Dice Saludos desde Guatemala Gracias por tener Muy informada Dice ahí Bueno Pues ayúdanos a compartir Ya cruzaron Ya cruzaron Ya están del lado americano Me imagino que ya se van a entregar Las autoridades correspondientes Voy a empezar la corteza Pero como hay una cerca Tienen que irse hasta la orilla Hasta abajo del puente Hasta abajo del puente A caminar hasta allá A caminar y a caminar No sabemos cuántas personas De sexo masculino Femenino Hay en estos momentos Que en el cruce Pero lo que sí puedo mencionarles Es que son más de 25 A 30 personas Las que se dieron Las que cruzaron acá Al parecer si van menores Pero pues ya Ya cruzaron el río Ya están del lado americano En este momento Saludos desde El Salvador Nos saludan desde El Salvador Gracias Siempre están con nosotros Pues estas personas ya cruzaron Hacia el lado americano Entre 25 a 30 personas Ayúdanos a compartir Dios los bendiga Y los cuide Hijo saludos de Cuba Buenas noches Bien Mica ¿Qué más? Mico Méndez ¿Qué es eso? Es la rama ¿No? Aquí se lo traigo ¿Qué es eso? Mancha ¿No hay sangre? Chécale No, es de las matas Bueno Bueno pues allá van Allá van estos migrantes No le miento Si son como 25 personas Si son 25 personas Más de 20 si son Más de 20 si son Los que cruzaron en estos momentos Aquí en este punto De San Antonio De San Antonio Dios con ellos Dice Rosy García Gracias Dice Bárbara T. Ríos Buenas noches Buenas noches Rosa Vergas Saludos desde Nicaragua Dios los proteja Todos los que logran cruzar Gracias Bueno pues ahí está Nos retiramos nosotros Que pasen una excelente noche Mi nombre es Raúl Castañeda Gracias por información Te saludo desde Perú Abrazos Buen programa Gracias Gracias por reportar Dice Bárbara Rote Ríos Bueno pues ahí está Muchas gracias Espero Y esta transmisión Haya sido de su agrado De su De su fiel Y que pues no los haya despertado La notificación de Facebook La que se hace Cada vez que nosotros Estamos Al aire Dice Dios los acompañe Ahí está Mira muchos me encanta Muchos me gusta Muchos gracias De verdad por ese cariño Y ese apoyo Esperemos Y nos sigan compartiendo Que le de compartir Es totalmente gratis Gracias por estar con nosotros Dios me los bendiga Hasta luego En un momento más Estaremos desde otro punto De la ciudad de Piedras Negras Estaremos al pendiente Si cruzan más Y más personas Saludos desde Puebla Dice hola Saludos desde Cuba Saludos Puebla Cuba Bendiciones Desde Cuba Sacha León Torres Elizabeth Trujillo Saludos desde Cuba Bueno mucha gente cubana La que nos observa En estos momentos Bueno pues nos retiramos Muchas gracias Mi nombre es Raúl Castañeda Nos vemos luego En un momento más Más de 25 a 30 personas Cruzaron El río Bravo Y ya fueron Entre ya Ya están entregados Por las autoridades Ya elementos de la migración Ya los vieron Porque pues tienen Está acercado Tienen que caminar hasta allá Hasta el puente Para entregarse Las autoridades Y esperar por los trámites Hola Dice José Luis Mariana Alfonso Saludos desde Cuba Bueno pues ahí está Mucho, mucho, mucha gente Gracias por estar con nosotros En un momento más Estaré desde otro punto En la ciudad de Piedras Negras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video